Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Si buscas una solución culinaria que te permita saborear la exquisitez de los alimentos fritos sin comprometer tu salud, entonces déjame presentarte estas 4 modernas y eficientes freidoras sin aceite y sin aire, las cuales están equipadas con una tecnología innovadora que reduce drásticamente la cantidad de aceite utilizada. Estas máquinas han conquistado el corazón de miles de personas, amantes de la cocina en todo el mundo y que recomiendan estos modelos gracias a su gran desempeño y avanzada tecnología. Así que prepárate para despedirte de las preocupaciones sobre las grasas innecesarias y dar la bienvenida a una cocina más inteligente y moderna. Abajo en la descripción del vídeo te dejaré los enlaces directos de estos y muchos más modelos de freidoras con el fin de que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precios actualizados. También quiero invitarte cordialmente a que por favor te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y no dejes un buen me gusta si el vídeo es de tu agrado. Ahora sí, empecemos. En el puesto número 4 tenemos a la Kosori Caf L501. Este elegante modelo de freidora de aire es un electrodoméstico de cocina muy compacto que luce un elegante acabado negro mate. Es promedio en precio y tamaño, pero está muy por encima de la media en lo que respecta al rendimiento. Con eso dicho, es una freidora de aire con estilo de cesta y tanto la cesta como el plato para verduras son aptos para lavavajillas. El panel de control superior es todo un acierto. Hablamos de que tiene una pantalla táctil que nos deja controlar la temperatura, tiempo de cocción y demás funciones. Pero no solo eso, está posicionada de una manera conveniente pues ya que no hace falta inclinarse para ver qué estamos haciendo. Esta freidora Kosori tiene una potencia de 1500 vatios y capacidad de 4,7 litros que según la marca es suficiente para hasta 4 personas. Además, la freidora de aire cuenta con 7 preajustes con temperaturas predefinidas y duración de cocción para diferentes alimentos como el pollo, tocino y verduras. Como cabe esperar, estos se pueden activar presionando los controles táctiles en la parte superior de la freidora. De igual manera, podemos ajustar el tiempo de manera manual para adaptarse a lo que exijan las distintas recetas y alimentos. Este modelo de freidora Kosori TAF L501 es una freidora común y corriente puesto que también cuenta con una aplicación móvil compañera la cual pone a disposición del usuario cientos de recetas para preparar. No cabe duda que estamos ante una eficiente freidora de aire muy compacta y con un diseño moderno. Podrás adquirirla a un precio no superior a los 140 euros a día de hoy un precio más que justo para el gran desempeño y utilidad que esta freidora podrá brindarte. Recuerda que tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. En la posición número 3, tenemos a la Chifri AFW-01. Con esta moderna freidora sin aceite, podrás visualizar el estado de todas tus recetas de una manera mucho más fácil, gracias a que está equipada con una ventana de visualización transparente que te permite observar la situación de cocción en tiempo real, sin necesidad de abrir la cesta para evitar la pérdida de calor. Al mismo tiempo, también está equipada con un cierre de seguridad para evitar que los niños la abran accidentalmente, lo que la hace mucho más segura. La freidora AFW-01 también cuenta con una cesta rectangular de 5 litros y un diseño compacto que ahorra espacio, permitiéndote de esta manera poder preparar hasta 4 platos a la vez, lo que facilita la combinación perfecta de tamaño y rendimiento. No cabe duda que estamos ante una eficiente freidora sin aire, la cual es una excelente opción para aquellos que buscan una alternativa más saludable a los alimentos fritos tradicionales, con la capacidad de agregar solo una pequeña cantidad de aceite o incluso prescindir totalmente de él, esta freidora permite disfrutar de comidas deliciosas con menos grasa, lo cual promueve un estilo de vida mucho más sano. Además, cuenta con 6 modos preestablecidos que facilitan la cocción de diversos platos, incluyendo freír, hornear, asar y deshidratar, simplificando el proceso de preparación de comidas y garantizando resultados asombrosos. Y lo mejor de todo, es que podrás adquirirla a un precio no superior a los 100 euros a día de hoy, un precio más que asequible, en el cual no puedes dejar pasar esta gran oportunidad. Recuerda que tendrás el enlace directo de compra, abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. En el puesto número 2, tenemos a la Philips iFryer HD 9252. Con esta novedosa freidora de la marca Philips, te permitirá disfrutar de deliciosas preparaciones y funcionar con una mayor eficiencia para ahorrar tiempo y energía. Además, te permitirá cocinar deliciosas comidas con hasta un 70% menos de energía y hasta un 50% más rápido que un horno tradicional. De igual manera, tendrás un mundo de posibilidades para llevar a cabo diferentes funcionalidades de cocina, como freír, hornear, cocinar a la parrilla, asar, deshidratar, tostar y mucho más. Aprovecha todo el potencial de su iFryer para cocinar alimentos más sabrosos y saludables. Una función muy importante que integra esta elegante freidora es el modo de conservación de calor, en el cual podrás activar para que su comida permanezca a la temperatura ideal durante un máximo de 30 minutos. La tecnología Rapid Air, con su exclusivo diseño de estrella de mar, crea un remolino de aire caliente para preparar comidas deliciosas que están crujientes por fuera y tiernas por dentro, con poco o sin aceite adicional. Gracias a la aplicación NutriU, podrás descubrir cientos de deliciosas recetas que son sabrosas, saludables y rápidas de preparar. Las recetas de la aplicación son seleccionadas por expertos en nutrición para la cocina del día a día. Cabe destacar que todas las piezas desmontables son aptas para el lavavajillas. La cesta Key Clean de esta freidora tiene un revestimiento antiadherente que facilita su limpieza. El precio de esta freidora de gran rendimiento no supera los 120 euros a día de hoy. Un precio más que justo para un electrodoméstico indispensable y que integra avanzadas funcionalidades tecnológicas con el fin de brindarte una gran variedad de facilidades en tu cocina. Recuerda que tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. Y en el puesto número 1, tenemos a la Seco Free Hoolignox 5500 Pro. Disfruta de lo que te gusta de la forma más sana con esta freidora dietética Seco Free Hoolignox 5500 de la marca Secotex, en la cual podrás cocinar de forma más saludable, respetando al máximo las propiedades de los alimentos y con tan solo una cucharada de aceite. Este novedoso y eficiente modelo de freidora cuenta con un panel de control muy intuitivo que queda perfectamente integrado en el frontal de la freidora. Con él, podrás seleccionar fácilmente los modos de cocción y programar la temperatura. Simplemente tendrás que introducir los alimentos en el cestillo y seleccionar uno de los 8 modos preconfigurados o programar la temperatura y el tiempo a tu gusto. La freidora, por su parte, se encargará de hacer circular el aire caliente gracias a la tecnología PerfectCut y conseguir unos resultados totalmente excepcionales. Gracias a su área de cocinado de 5,5 litros, podrás preparar una gran variedad de alimentos sin la necesidad de cocinar por tandas, pudiendo cocinar hasta 600 gramos de una sola vez y que gracias a la gran potencia de 1700 vatios, te permitirá cocinar mucho más rápido, pero con un consumo de energía mucho más reducido. Con este exclusivo modelo de freidora dietética, podrás hacer infinidades de elaboraciones y para adaptarla a cada una de ellas, podrás programar la temperatura de 80 a 200 grados. La freidora cuenta con un diseño minimalista y compacto, en el que el acero inoxidable es el protagonista absoluto. Este material no solo te brinda una apariencia elegante, sino que también lo hace duradero y fácil de limpiar. No cabe duda que estamos ante una excelente opción de freidora, la cual cuenta con miles de valoraciones positivas y con una gran calificación de más de 4,5 estrellas de 5 posibles, lo cual es una segura inversión si lo que quieres es cocinar de forma saludable y eficiente, gracias a su gran potencia, temperatura programable, tecnología PerfectCut y accesorios incluidos. Este modelo en especial, tiene un increíble precio no superior a los 70 euros a día de hoy, lo cual es más que asequible teniendo en cuenta su gran potencia, rendimiento, tecnología y elegancia para tu cocina. Recuerda que tendrás el enlace directo de compra, abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. ¡Gracias!